La capacitación, que es uno de los temas centrales y siempre convoca a muchísimos productores y en los cuales trabajamos para sus contenidos en base a la información que uno va relevando de todo el resto de las actividades que se hacen junto a la Fundación Ideagro. Tenemos preparado un programa que está dividido en tres partes. El día miércoles 24 va a estar dedicado a la lechería, con estos temas que tienen que ver con ayudar al productor a mejorar el rodeo y a lograr mayores rendimientos de producción de leche que es su sustento diario y que la zona y las empresas cooperativas de la zona también lo necesitan. Entonces vamos a hablar del tema de manejo y un tema que es muy importante que es el estrés calórico. Para esto hemos convocado un disertante de Brasil, un especialista en el tema, que va a desarrollar las dos actividades. El día jueves 25 va a estar dedicado a la agricultura y acá también con otros dos temas, con rubros que tienen que ver fundamentalmente con lo que es el eje del Chaco en lo que ya está y se viene con más fuerza, que es la integración agricultura-ganadería. En este sentido vamos a tener un disertante argentino, un productor ganadero que hace muchos años trabaja con este tema, que tiene una empresa dedicada a esto y que está haciendo trabajo acá en el Chaco, sobre todo con productores que están asociados a la cooperativa Ferge. Y luego durante todo el día, como dije, el pastoreo racional y él también va a estar acompañando este aspecto. Y el tercer y último día de capacitación, que es el viernes, que es el día ganadero, en realidad, de Expo Pionero, la actividad va a estar relacionada con la ganadería, con temas que hoy el productor demanda, que es ir por más y mejor con lo que tenemos, mayor producción, mejor rentabilidad, ser más eficientes y eficaces en este manejo. ¡Gracias!